Complejamente es un espacio para aprender y compartir qué sucede en la mente del ser humano, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo decidimos. Para mí la prevención solamente funciona si hay un cambio de cultura, en la familia, en la escuela, en los diferentes dominios preventivos y en la sociedad en general. A los 14 años, a los 15 años, a los 16 años, la edad que nosotros evaluamos todavía son niños. Y los niños no saben lo que les conviene. No hay que olvidar que el alcohol actúa generando división, generando distancia dentro de la familia y que todo aquello que queramos hacer para mejorar ese problema tiene que pasar por intentar hacer piña, trabajar juntos. Es impresionante la diferencia entre el que consume y el no consume. El que no consume cree que va a llegar a los estudios superiores, que va a entrar a la universidad y el joven escolar consumidor cree que posiblemente no. Nuestro programa busca invitarlos a conocer los complejos elementos de la mente y del cerebro. Aprendamos a conocer, aprendamos a darnos cuenta, cómo a través del cerebro nos vamos construyendo y vamos desarrollando como seres humanos. No podemos pensar que vamos a terminar con la presencia de las drogas en la sociedad. Siempre hay un grupo de personas que van a consumir. Y para estas personas necesitamos también desarrollar estrategias que sean efectivas, que sean eficaces. Hay un factor muy importante, que es el factor de susceptibilidad personal, que hace que no podemos predecir cómo va a reaccionar una persona frente a una droga. Para el pronóstico de los muchachos no es lo mismo intervenirlos más tempranamente que en forma más tardía, porque la adolescencia es muy rápida y los adolescentes aprenden rápido también. Desde que se reconoció por primera vez el síndrome del déficit atencional en la década del 60 al 2008, estamos exactamente igual. Tanto hombres como mujeres consultan por trastornos del sueño. Ese es este espacio para compartirlo con ustedes toda la semana.